hola amigos amigas bienvenidos a mi canal cocteles y retos en esta ocasión les voy a preparar una margarita de sandía este ahorita la sandía está de temporada entonces está muy rica y barata y pues hay que aprovecharla y estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar aquí tengo cuatro onzas de sandía molida nada más en la licuadora con agua o sea el jugo tengo dos onzas de tequila blanco tengo agave azul y el triple c que es el licor de naranja y vamos a necesitar hielo sal limones es todo y pues vamos a empezar vamos a hacer una coctelera aquí tengo la coctelera vamos a colocar el hielo y los cuatro hielos para que esté bien frío aquí ya tengo todo medido el jugo de la sandía entonces le vamos a poner cuatro onzas de jugo de sandía dos onzas de tequila una onza vamos a necesitar del licor de naranja el triple sec aquí tengo las medidas el jigger una onza y una onza de nuestro agave azul eso es para darle dulzuras como una miel pero también si no tienen le pueden poner azúcar o el jarabe de azúcar que es azúcar disuelta en agua una onza y le voy a poner también la mitad del jugo de un limón y lo tenemos ok la tapamos y que esté bien cerrada la vamos a agitar entre más se agita más frío se pone y aquí tenemos ya nuestro vaso un vaso corto para la margarita lo tengo ya este escarchado con sal primero limón luego la sal y le puse también hielo como mitad del hielo de hielo raspado y le vamos a colocar ya nuestro nuestro menjurje así para que no se vayan los hielos miren que bonito color pues el color de la sandía es hermoso y lo vamos a decorar aquí con una rodaja de limón y ahí está ahí está nuestra rica margarita de sandía vamos a probarla salud deliciosa bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo por favor denle like suscríbanse compartan y si quieren comentar también qué cocteles les gustaría que le haga estoy apenas empezando el canal así es de que estoy empezando poco a poco y pues me gustaría que me seguirán apoyando muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima